Pensando en el futuro, es necesario producir bienes y servicios a partir de nuestros recursos naturales, energéticos y económicos. Darle un nuevo uso al plástico, resignificarlo y transformarlo hasta volverlo sustentable es la misión de este emprendimiento. Una botella de plástico, en lugar de ser enterrada, puede convertirse en la pared de una casa. Desde Bernal, de hecho, Daniel encontró una forma de recuperar el plástico y una forma de construir algo que se llama madera plástica. ¿De qué se trata? Vamos a verlo. Buenas. ¿Qué haces, Daniel? Buenas, Jason. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Dónde estamos? Acá estás en la fábrica donde transformamos todos estos residuos que ves plásticos en madera plástica. ¿Y ustedes acá reciben plástico de todo tipo? De todo tipo recibimos, sí. Nosotros separamos los plásticos y va a un proceso donde los rígidos se muelen y todo lo que es flexible se aglutina en otra máquina, se le baja la densidad. Es como si fuera un peletizado, pero un poco más grande. Esto es lo que, digamos, sale de esas máquinas. Con esta mezcla se lleva a extruir adelante. ¿Y acá qué hay? Y acá tenés bidones, tenés juguetes rotos. ¿Y este por qué es distinto, por ejemplo? Bueno, acá se le pone un colorante mineral, pero acá sí tenés bolsas de supermercado, paquetes de fideos, paquetes de arroz. Todo lo que vos tenés hoy en la vida diaria, digamos, todo el consumo de la vida diaria, paquetes de golosinas, paquetes de papas fritas, caramelo, un palito de chupetín. Bueno, ¿y de esto a dónde pasamos? Y de esto se hace una mezcla y se lleva adelante a la extrusora. Bueno, vamos. ¿Qué nombre? Extrusora. Extrusora. Bueno, acá llegamos al área de producción y te lo presento a Pablo, que es el encargado de acá de la planta. ¿Cómo va eso? Bien, todo bien. Ah, esa es la famosa extrusora. La cual. Entonces, Pablo, ¿esto en qué momento se convierte en madera plástica? Y a partir de que lo metemos en la tolva. Vení que te muestro. Dale. Llega la mezcla acá, ¿sí? Se carga la tolva, ¿sí? Esto va bajando, acá adentro hay un tornillo, ¿sí? Que va girando un sinfín. Y estas son las diferentes zonas que van calentando ese tornillo para el proceso de termofusión. O sea, ¿se va derritiendo el plástico? Claro, claro. Sigue avanzando hasta la zona acá del cabezal, que acá es donde se inyectan los moldes, ¿no? Ok. Una vez que está acá, esto está lleno. Se desconecta, ¿sí? Despacito. Y va al agua. Con Daniel tenemos un proyecto de poner un tanque para captar el agua de lluvia. 100% sesenta. ¿Y una vez que está frío? Una vez que está frío, se procede a desmoldar, ¿sí? En general son siempre dos chicos los que trabajan acá. Uno saca la tapada posterior, empuja y sale el tirante, que son los que vos ves acá. ¿Y tienen algún prototipo de lo que se puede hacer? ¿Se puede ver? Sí, sí. Por acá vamos. Vamos. Bueno, esto es algo de lo que podemos hacer con madera plástica. Este banco pesa setenta kilos, para que te des una idea. Acá tenés unos aproximadamente catorce mil paquetes de fideos que fueron recuperados, sino que no terminaron en la basura. Claro. Si querés, podés... A ver, verá. O sea que todo esto son paquetes de fideos que, en vez de estar flotando en algún lugar, están reconvertidos en madera. Madera plástica. ¿Y qué cosas se pueden hacer? Bancos. Esto es un cesto de residuos. Acá, por ejemplo, tenés un juego de living con una mesa ratona. ¿Y cuál es la estrella? ¿Cuál es el producto que más se vende? Los decks salen muchos, los sillones. Y bueno, ahora te quiero mostrar algo arriba, que es una sorpresa. ¿Una sorpresa? Sí, yo creo que te va a asombrar un poquito. Bueno, vamos. ¿Esta es la sorpresa? Esta es la sorpresa. Acá estamos haciendo una vivienda hecha íntegramente de plástico. Está en proceso de construcción. O sea, esto no tiene nada de madera, no tiene nada de material, esto es solo plástico. Solo plástico. ¿Incluso se puede clavar, digo, se clava perfectamente? Se puede clavar y se puede atornillar. Mirá, ¿y qué características tiene la madera plástica? Y la madera plástica no se pudre, no absorbe humedad, es resistente al paso del tiempo. Lluvia, sol, no le afecta, no requiere mantenimiento. ¿Y qué te gustaría que pase con el emprendimiento? ¿Qué te imaginas? Así como, fua, él es tu mundial. Y el mundial es que este material se haga conocido, que dejemos de usar madera, que cuidemos un poquito el medio ambiente y dejemos de talar árboles. Así que si tenés algo de plástico en tu casa, no lo tires al tacho de basura. Lo más importante es ir a llevarlo a un lugar donde se pueda reciclar. Eventualmente puede convertirse en una madera plástica o en alguna otra cosa. El hecho es que no termine en un relleno sanitario, que no termine en el mar. Claro. Y ser sustentables. Ser sustentables, obviamente. Es el futuro. Gracias. Gracias. Ahí vamos, al futuro entonces. Como dice Daniel, el futuro nos tiene que encontrar definitivamente más sustentables.